Yo creo que lo que es bueno para el Sporting al final es bueno para los medios de comunicación y para la ciudad de Gijón, para Asturias. Yo creo que el año ha sido bueno en unos aspectos, malo en otro, como todos al final. En todas nuestras familias tenemos buenos días y buenos días. Hoy tenemos un nuevo presidente aquí, el representante, Maturto. ¡Aquitándome yo! Bienvenido, niño. Gracias. Espero que sea por mucho tiempo. Y sobre todo que el año que viene sea esto, pero en primera división. Nada más, yo creo que poco más puedo decir. Más que nada felicitaros esta vez en las fiestas y que en las familias tengáis lo mejor posible. Entonces llevo una semana de discursos y ya creo que estuvo bien. Nada más. Pues ni la adaptación. Nada, quedo yo mejor. Como fue un día ayer, ambos estamos en la Junta Electiva Cadeza Española. Como que ello significa para el fútbol asturiano, pues qué menos que seguir intentando contribuir a que eso sea una forma de unión del fútbol regional. Vale. Amén. Amén. Gracias. Gracias. Gracias.